¡Suscríbete al canal! 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 que este sea el último día ya ¿Qué tema la tiene agotada? El matrimonial El caballero que da el negocio No es el negocio del solo Empezamos con mis ahorros de soltera Empezamos en Bucalemo De ahí lo fue bastante bien Arrendamos allá en Nicantén ¿Qué negocio? Él no habló de un negocio Es un restaurante Es chico, es pequeño Son diez mesitas pero se llena Usted dice que los esfuerzos de trabajo Claro, no es solo el caballero Ya son el fruto de este negocio Exactamente, del matrimonio ¿Y usted desde que se fue de la casa? El señor dice que fue el año pasado Que hace un año ya la fecha Sí, el 26 de febrero Pero no fue por mi gusto, señorita A mí me echaron a través del juzgado Delicantén Porque mi hija Bueno, yo me quería separar Fui al registro civil Y cuando me llegó el papel De cese de convivencia Mi hija mayor No encontró nada más lindo Más precioso Que demandarme Por violencia transfamiliar Porque viene un papel a la central Me dijo la señora Eugenia Otro para mí Otro para don Héctor Y de ahí me demandó ella Pero eso quedó todo en nada Porque no hubieron pruebas Yo tenía las libretas Tan en nada no quedó Porque por algo Lo ordenaron salir de la propiedad No, disculpe No, pero es que sea otra, mi amor Voy para allá ¿Le puedo decir? ¿Qué cosa? Dígame Mire, cuando ella fue Y hizo el cese de convivencia Ella no lo pasó al tribunal No sirvía Después Yo lo pasé al tribunal Ya Y el 14 de junio Del 21 Si no me equivoco Que ahí yo lo tengo Ahí se lo hicieron Llegar a ella Por el temerio de que era minero Ese tenía validez Porque la celosalmente En el registro civil No tiene validez El problema Ya, no, están hablando De otra cosa ustedes Sí Están mezclando dos cosas ¿Me interrumpió? Sí, claro Están mezclando dos cosas Don Héctor Cuando un matrimonio Se quiere divorciar Y deja de vivir juntos Tiene que hacer un cese de convivencia Tal como dice usted La señora fue Al registro civil Hacer el cese de convivencia Es un trámite que se inicia Pero no está completo Si es que no se notifica La contraparte Y esa notificación La tramita usted Pero Ese es un tema Que nada tiene que ver Con la violencia intrafamiliar Es un tema que tiene que ver Con la tramitación Del cese de convivencia Que se encuentra acá Y está completito Cese de convivencia Notificado a la contraparte O sea Y eso Por tanto Hay fecha cierta De que ustedes dejaron De vivir juntos Desde el 13 de mayo Del 2021 Desde ahí empieza A contabilizarse El plazo necesario Para poder divorciarse Si hace como un acuerdo Un año O sea Se cumplía entonces En mayo del 2022 Y si es unilateral De tres años Que se cumpliría entonces En mayo del 2023 ¿Sí? ¿23? ¿24? ¿24? Ya Ese es un tema El otro tema Que estaba hablando Ella era Violencia intrafamiliar Que la hija La habría demandado La hija La demandó Porque Cuando estuvimos En pandemia No se podía Los niños Estaban estudiando online No podían estudiar Porque ella Ponía una música A todas Incluso En niños Se tuvo que congelar Los niños A mí me decían Papá Hable con ella Yo le decía Es perdíola con ella Porque no hace caso Y usted se fue de la casa Doña Raquel Y sus hijos Se quedaron viviendo Con el padre Sí O sea Definitivamente Se hubiera violencia Una denuncia Por supuesta violencia Intrafamiliar Y los hijos Se quedaron con el papá O sea Era con usted el problema No con el papá ¿Por qué? Sí Pero esa demanda Quedó en nada Porque mi hija Me acusaba Que yo me gastaba el dinero Entonces yo Llevé la libreta Porque yo la ahorré A ella En su momento Después se la entregué Al niño Cuando empezó Su primer año De un Con ochocientos Y tantos mil pesos Y a la niña chica También le abrí una Pero no alcancé A juntar mucho Porque La tuvo que retirar De él la platita Que habíamos juntado Porque estaban Descontándole mucho Entonces compramos Una alcancía Y la teníamos ahí Y todo eso Quedó en nada Porque no se comprobó Nada de eso Son calumnias ¿Cuándo habría ocurrido eso? Nada más que calumnias ¿Eso fue lo que ocurrió En el 2022? Ya Según lo que conste En el tribunal No es nada De lo que usted Me está contando Mentira Según lo que conste En el tribunal Usted habría iniciado El cese de convivencia Y ahí está la relación Que el caballero Quería hacer Que no Terminó Y a raíz de eso Usted empieza Con problemas de relación O de mala relación Y no se va a controlarse Ni ella misma Como puede agredir A una persona O se puede agredir A ella misma Eso fue lo que dijo El tribunal Y le mandaron Un año A psicólogo En el hospital Del hospital Donde nosotros Nosotros pertenecemos Pero ella No lo cumplió Esa fue la condición Para que quedara Viviendo en el daz Con el mismo techo Con los niños Y después Más adelante La tuve que demandar yo Porque ya no se podía vivir Por eso estamos hablando De fechas distintas Hay varias acciones Hay una en el 2018 Hay otra en el 2022 La que yo le comenté Es en el 2022 Y ahí el tribunal Determinó Que se puso de acuerdo Con el abogado de ella Que tenía que salir De la casa Y que se fuera a vivir A la casa Que ella tiene arrendada Pero no se Por no pedirle la casa A los arrendatarios No se fuera a vivir A la casa ¿Y por qué tal Mala relación Entre ustedes? ¿Por qué terminó Este matrimonio? Porque no hay Compatibilidad No lo entendemos No más ¿Cuánto tiempo Estuvieron casados? Harto tiempo Desde el 95 Hasta ahora Sí, bastante sueño ¿Y siempre Tuvo esta mala convivencia? Sí, siempre Empezamos mal Porque bueno De primera Era todo bonito Yo saqué mi ahorro Él puso una Una cuenta Bipersonal Pero ya después Cuando le fue mejor Ya la puso a nombre Solo Yo no sé cuánto hay Él Si te compró Autos de cero kilómetros Él Se maneja solo A mí no No me toman cuenta Para nada Para nada Para nada Si te manda Gloria La cuenta Bipersonal Que teníamos Se ocupó Y ella le conta En la ampliación Que se hizo la casa Que ella tiene arrendada Que ella se está beneficiando Esa casa Ahí se gastaron los ahorros ¿Con qué yo iba a sacar El baño para afuera? ¿Con qué iba a sacar La cocina? ¿Con qué iba a pagar El maestro? La casa cuando la compramos Estaba muy Mala Se dejó la casa Se dejó la casa impeque Y ahora la casa Volvió al mismo estado De nuevo Porque ella No la supo administrar Ahí se gastaron Los ahorros Y de ahí Yo decidí Lo digo honestamente De seguir trabajando Porque yo la veía Que ella trabajaba Ella trabajaba siempre Trabajaba en un empaque Tengo entendido Por acá en Teno Romeral Y yo me quedaba Con los niños Ella tenía Tu uno de día Y tu uno de noche La veíamos de repente Con decirle Que no era capaz Ni siquiera De lavar Ni su ropa interior Tenía que yo lavársela Y eso a mí me aburrió Menos se le comía A los niños Y si no me creía a mí Pregúntale a los niños Ella sacaba Nomás comía Algo De esta historia No me cuadra Porque Si usted vivió en la casa Hasta hace Un año atrás O sea De los 27 años De matrimonio Más o menos Que tienen 26 vivieron juntos Si Si hay 3 hijos En el matrimonio La mayor De 26 años Y ninguno De los hijos Tiene relación Con usted La mayor Termina Interponiendo Una denuncia Por violencia Intrafamiliar Y su hija menor De tan solo 13 años Decide quedarse Viviendo con el padre O se queda Viviendo con el padre Y el caballero Habla de mala relación Y usted habla De mala relación Es rara la historia Algo habrá pasado ¿No? Mire Si te caminan La niña Yo la dejé allá Porque yo no tengo Comodidades Donde estoy yo No tengo trabajo Yo me salí Con lo puro puesto Nada más Mentira Porque te llevas Dos caminetas Con cosas Fuiste a buscar A la casa Pero con tu hermano Todos mis ahorros Todos están invertidos Todos mis años De trabajo O sea Usted por una necesidad Mis hijos Están con beca De acuerdo O sea Por una necesidad Económica Supuestamente Deja a su hija En la casa del padre Yo no quiero separar La de su hermana Ya perfecto Entonces ¿Cómo es la relación Con su hija? Porque con la de 26 Ya sé que no tiene A su hija La denunció ¿Y la de 13? ¿Tiene relación con ella? Bien Bien ¿Cómo puede ser De septiembre Que no la ve? Solamente por teléfono ¿Usted puede estar En septiembre ¿Ha visto a su hija? No ¿Desde cuándo? Yo fui a votar ¿Ve que era obligación? Ya Tuve que ir a votar para allá O sea Efectivamente no la ha visto De septiembre No, si es verdad ¿Y vive en ciudades distintas? Sí Yo vivo en la sexta región Y yo vivo en la séptima región Ah, pero Relativamente cerca ¿Y por qué no la ha visto? Pero si eso lo estoy diciendo Usted me deja hablar No, pues se lo estoy preguntando Si esto no es un monólogo Es que es un diálogo Y cuando es un diálogo Habla una persona Y habla otra Y yo necesito tener antecedentes Para poder tomar una decisión Ella y el niño Me fueron a ver al colegio A donde había que votar Ella me trajo a la casa Ya le dije yo Hija, yo te acompaño Pero solamente voy a estar En tu pieza Me quería demostrar Que estaba aprendiendo A tocar guitarra Y llega mi hija grande Y no quiere que esté ahí Y entonces Para yo no formar conflicto Yo mejor me fui Mi hija chica Que va llorando Ya, pero mi pregunta Es por qué no la ha visto Ella manda Ella se cree la dueña de casa Mi hija grande Mi pregunta fue ¿Por qué no ha visto A su hija desde septiembre Hasta ahora? Porque no tengo trabajo Los arrendatarios No pagan el arriendo De marzo, abril Si está acá en Gloria Es muy difícil Conseguir trabajo Las casas de esta región ¿Y no le parece extraño Que una mamá En casi un año No vea una hija? ¿No le parece extraño Que su hija mayor No quiera saber nada de usted? ¿Y su hijo de 21 años? ¿Qué relación tiene con él? Bueno, él habla menos Todavía que la O sea, tiene tres hijos De este patrimonio Con ninguno de los tres Mantiene ningún tipo de relación No, muy poquita La relación de mi hijo ¿Y le parece normal? Pero es que él no opina Incluso don Mauricio El psicólogo Ya dijo que él podría opinar Respecto a lo de nosotros Y él no opina A él no le gusta meterse No, no, no Yo no estoy pidiendo No le estoy pidiendo Porque sería absolutamente Incorrecto Que sus hijos Tomaran partido Por alguno de los dos O tuvieran alguna opinión Sobre la relación de ustedes Lo que yo le estoy pidiendo O preguntando Porque a mí me extraña Porque lo encuentro doloroso Es que una madre No tenga relación Con ningún hijo Con ninguno de los tres hijos Que tiene Eso es lo que le pregunté ¿Yo tendría que entrar A rentar allá Para quedarme allá? ¿Por qué no alcanzo A ir y volver en un día? Yo no tengo auto Es que te cambian Gloria Esa fue la opción Que le dio el tribunal Que se quiera en la otra casa Para que no se separara De los niños Pero ella arrancó Y la otra Es mentira Que dice Que cuando fue a ver A los niños No los fue a ver Fue a votar Y de ahí Pasó a la casa Ni siquiera dijo Voy a entrar a esta casa Sabiendo que tienen Una orden de alejamiento Y no se puede acercar A la niña a 200 metros Estaban los niños En el colegio Me vine con ellos ¿Por qué mientes tanto? Está bien Que tengáis Ve ahí los niños Yo no te voy a quitar nunca Pero tú sabés Que el tribunal Te tiene alejada De la casa de mí A 200 metros Tenía que haber hablado Conmigo Para entrar Yo no tengo ningún problema Que lo hubiera visto En la casa Y entonces me dijo A mi hija mayor Estuvimos conversando Y me dijo Papá ¿No creís que aquí Se va a formar un problema? Si ella tiene Orden de alejamiento De ti Y de la casa Tienes que llamar A la carabinera Estuvo más de una hora Con los niños Yo me hice el leso Más de una hora Pero ya vi Que la hora avanzaba Y los carabineros pasaron Porque a mí me hacían ronda Y si la pillaban ahí ¿En qué problema Me iba a meter yo? Todo lo que quiera mentir ¿Cómo que estoy mintiendo? ¿Fue así o no fue? ¿No te entraste a la casa? ¿Llegaste y entraste? Pero si ella misma contó Que se había sentado En la cama A conversar con la hija Sí, porque mi hija Estaba tocando la guitarra Existiendo una medida De protección En contra suya Incumple una orden Del tribunal Sí Entonces eso se llama Desacato ¿Y cómo yo le había A mí justo pasó ¿Está de acuerdo En divorciarse El caballero supongo? ¿Cómo? ¿Está de acuerdo En divorciarse Del caballero supongo? Sí, de todas maneras ¿Está de acuerdo También me imagino En que el caballero Mantenga el cuidado personal De su hija de 13 años? No, no estoy de acuerdo Para nada Tiene que decidirlo Mi hija Perdón Mi hija Quiero que lo decida Ella Con quién quiere estar Yo quiero lo mejor Para ella La ley no permite eso En Chile La mayoría de edad Se alcanza a los 18 años A los 18 años ¿No a los 14 años? No A los 18 años Uno tiene capacidad suficiente Para tomar decisiones Hasta los 18 años Son los padres Sin perjuicio Que nuestra legislación Reconociendo los derechos internacionales Del niño Posibilita Y garantiza Que los niños sean Oídos Escuchados Pero ellos no decidan Pensó mal Yo lo convencí Pensó mal Espérame un segundo Pensó mal Es errado Las personas deciden Después de los 18 años Antes No Segundo ¿Cuál es la lógica De no permitir Que el caballero Tenga el cuidado personal Si desde hace un año A la fecha El caballero Ejerce En la práctica El cuidado personal Si usted tiene Alguna objeción Con eso ¿Por qué no ha ido A ver a la niña? ¿Por qué no ha pedido La entrega de la niña? ¿Por qué no se ha llevado A la niña? ¿Cuál es la opción B? Si la niña No puede vivir con el padre Mire Yo quería pedir La tuición de la niña Pero pagué un abogado El 19 de marzo El año pasado Pero ese abogado Me estafó a mí ¿Ya? Él se llama Raúl Omar Es que tiene que ver El abogado Con su hija Pero es que quería Que ese tema Ver ese tema Para que la niña Se quedara conmigo Porque dijo Que su papá Le estaba diciendo Que se tenía que hacer Cargo de él Pero dice Que ella no quiere Hacer cargo de él Cuando sea viejo Que se vaya a un hogar ¿Hasta cuándo mentir? Espéreme Espéreme un segundo caballero Baja un poquito la ansiedad Porque quiero ver Qué tanto sustento hay En las palabras que dice Porque uno puede decir Cualquier cosa Pero vamos a ver Pero vamos a ver si abajo De eso hay un sustento ¿Conoce la corporación De asistencia judicial? Sí Es gratuita, ¿cierto? Sí ¿Y por qué no fue ahí? Estoy ahí con el tema De la casa Pero van Está demasiado ocupada Van cambiándolo Cambiándolo Hay que ir explicándole Una y otra vez Las cosas Es muy engorrosa Sí No tiene tiempo Ni paciencia para ello Ya Segunda opción Si supuestamente Su hija está mal ¿Por qué no la ha ido a ver? No se ha preocupado No la ha ido a buscar Pero yo no he dicho Que está mal ¿Cómo que no? Me dijo que su hija Le había dicho Que estaba mal con el papá No, no, no Que el papá le dice Que se tiene que hacer cargo De él cuando esté viejo Pero dice ella que no Que ella va a estudiar Y ella va a recorrer el mundo Cuando esté viejo Supongamos que no le dijo Nada al papá Que no hay nada Simplemente porque quiere Tener el cuidado personal Como usted insistió ¿Por qué no la ha ido a buscar? Está en karate Está ocupada su hija Sí Me queda súper clara Su real intención En sus palabras Muchas gracias Caballero Cuidado personal Lo quiere tener usted Sí Pensión de alimento Usted tiene claro Que cuando Cualquiera de los padres No vive con el hijo en común El otro padre El que no vive con el hijo ¿Tiene que pagar Pensión de alimento? Ya Sí ¿Ha pagado pensión de alimento? No Yo estoy De eso estoy segura Que hay que pagar Alimento Pero Está en casa Tiene el negocio Para él solo Entonces ¿Cómo yo le pago Si yo salí con nada? No entiendo ¿Y la casa que tiene arrendada? No pagan arriendo El caballero dijo Que el no pago de arriendo De esa casa Le está perjudicando a él Porque le llegan Las cobranzas de los servicios ¿Por qué no ha pedido La entrega de esa casa? Pero recién le dije Estaba con la abogada Soraya de la corporación No, no me dijo eso Mandó Sí Mandó a la receptora Pero las pasan cambiando Y no Señor Mandó a la receptora Y se esconde el dino Y ese abogado Que ella me mandó a mí Que no es el único Me ha mandado varios Que me va a rematar la propiedad Y me va a echar a la calle Con niños y todo Así fue de propotente El abogado Que llegó a la casa Yo tengo una abogada De un principio Que la jefa De asistente corporal De asistente judicial La jefa De la corporación De asistencia judicial Sí Ella nunca me ha dejado En este momento Ella no sabe que estoy aquí Porque ella En este mes Ia a tomar todo este caso Para De una vez por todas Solucionar este problema Porque ella Ha tenido como siete abogados Y todos la dejan Como dice que la estafan Yo he tenido siempre una Yo y mi hija Hemos tenido siempre la misma Porque ella conoce Toda la historia Desde cuando los niños Eran chicos Esas causas han sido Por violencia transfamiliar Hasta ahora Las únicas que tiene Encontrada la señora Y si ella miente Tanto Tanto Que no es violenta Y nada Que nunca tuvo problemas Con los niños ¿Para qué le sacó la mugre A la hermana Y la mandó al hospital Y ella se tiene una noche En el calabozo Y tengo aquí la prueba Tengo los testigos también Si quiere Llama a la hermana de ella ¿Terminó A golpe con su hermana? No es verdad ¿Cómo que no? No es verdad ¿Le muestro la foto? Muéstrame Permiso Mire Hay dos hermanas Que estafaron a mi mamá Compraron un terreno Porque hay harta estafa En su vida Así dejó la hermana mayor Que tiene como cerca de 70 años Y durmió una noche En el calabozo Y dice que es mentira Y entonces ¿Cómo voy yo? ¿Y usted me dice que sí? Dormí, sí ¿Y por qué cree que durmió En el calabozo Porque la hicieron pasar Un retiro espiritual? ¿Y usted quiere que yo tenga confianza En checar en la niña? ¿Sí? Mire, ese día ¿Y por qué te vales de eso tan bajo? Yo no hice nada Cuando fui al velorio Me jaló, me jaló, me jaló Ella se torció la mano Yo no le hice nada Te lo juro Mire, ella Detenida Y terminó en un calabozo Sí, es verdad Sí, terminó en paletones Con lesiones Y también tiene orden De alejamiento Sí, aquí tengo la prueba Además, ella dice Que la llame y le diga Cómo fue la esposa ¿Qué está haciendo? Me siento mal Estoy defendiendo Lo que mi hijo siente El papá estuvo trabajando Hoy día Y me dijo Si lo podían llamar Don Carlos, buenas tardes Usted es el aludido El padre de este niño ¿Qué pasó? Escuchó toda la audiencia Cuando le dije que hablara Cortó Mándale cariño Me va a rematar la propiedad Y me va a ir a la calle Con niños y todo ¿Y por qué te vale De eso tan bajo? Así dejó La hermana mayor Que tiene como cerca de 70 años Se torció ella la mano Yo no ejercí violencia Se lo juro Por Dios de los cielos Papá, ¿no creís Que aquí Se va a formar un problema? ¿No le parece extraño Que su hija mayor No quiera saber nada? ¿Le muestro la foto? Muéstrame Permiso Mire, hay dos hermanas Que estafaron a mi mamá Compraron un terreno Así dejó a la hermana mayor Que tiene como cerca de 70 años Y durmió una noche en el calabozo Y dice que es mentira Y entonces ¿Cómo voy yo? ¿Y usted me dice que sí? Dormí, sí ¿Y por qué cree que durmió En el calabozo Porque la hicieron Pasar un retiro espiritual? ¿Y usted quiere Que yo tenga confianza En checar en la niña? Sí Mire, ese día ¿Y por qué te vale De eso tan bajo? Yo no hice nada Cuando fui al velorio Me jaló, me jaló, me jaló Ella se torció la mano Yo no le hice nada Te lo juro Mire, ella Te lo juro Por Dios Esto parece una escena El Jameleco Yo no hice nada Solo se torció la mano O sea, se jaló tanto Sabía perfecto Lo que yo estaba mirando ¿De verdad? Es verdad que le pegó A su hermana Es verdad que la llevaron Detenida Y terminó en un calabozo Sí, es verdad Sí, terminó en paladones Y también tiene orden De alejamiento Sí, aquí tengo la prueba Además, ella dice Que ya puede Que la llame y le diga Cómo fue la cosa Y además Mire, ese día Yo fui al velorio De la mamá de ella Para acompañar a los niños Y ella quería Que la niña chica Se quedara con ella Y yo le dije No Porque algo presentía yo Que algo iba a pasar Incluso a la hermana de ella A la del medio Le dije No vayan a pelear Cuando me despedí de ella Me dijo Yo no voy a pelear Me dijo ¿Qué pasó? Cuando después Me llama mi padrino Y me dice Lo que había pasado Y yo dije Menos mal Que nos dejé A las niñas chicas En el infierno Para que haya presenciado Ese Uy, miento Yo creo que Vamos a pedir A nuestra psicóloga Para ver a Lagos Que se sume Esta conversación Porque esto es más que extraño Es mentira Es mentira eso Caballero Don Humberto Es su nombre, ¿cierto? Sí ¿Por qué? Y usted es hermano De la señora Sí Y tiene ¿Puede hablar de él o no? Sí ¿La autoriza? Sí Gracias Don Humberto ¿Usted tiene algo Que acotar en esta historia? Mira aquí De la foto De esa cosa Mire Eso fue que Ella estaba en la casa Y llegaron Mías hermanas A buscar en las cosas De la mamá Que había fallecido Haciendo más Entonces Ahí se tomaron Se tomaron Pero en ninguna Posición La otra Como le decía Se agarraron De las mesas Ahí Y se Pero no de pegales No fue eso No fue tan así ¿Terminó normal La hermana Con el brazo lesionado? No sé Se torcería Y se fueron Porque Se fueron a la pared de O En Yesaz Y a dar cuenta A los cabineros Y se la llevaron Sí Detenían Gracias por corroborar La historia Que la señora Estaba negando Buen testigo trajo Pamela Doña Raquel Parte negando todo Y parece una escena Media tragicómica Como dije yo Porque termina Después finalmente Reconociendo Y aseverando Y confirmando Las historias Que en un principio niegan Yo nunca me abandoné A mis hijos No los he vuelto a llamar Me llevo muy bien Con todos No mantiene relación Con ninguno No voy a entregar El cuidado personal Porque me preocupan Mis hijos No los ve No ha pedido Cuidado personal Todo en su vida Son la engañaron La estafaron La Todo el mundo Todo el mundo Pero sella Porque cuando Hay ciertas personalidades Que son tremendamente Impulsivas Por ejemplo Con el impulso violento Empiezan a teñir La realidad Con sus imágenes No es que la señora Raquel Este mintiendo Y es muy distinto A otros casos Que hemos tenido acá Cuando hay personas Que buscan defenderse De alguna manera Y te archiversan Y te archiversan La realidad Lo que pasa Con la señora Raquel Es que es Tremendamente impulsiva Y al ser así De impulsiva Ella siente Que cada vez que actúa Está actuando Desde la verdad Y desde la realidad Entonces aparece esta emoción En donde ella Por ejemplo Efectivamente Habla con sus hijos Por teléfono Y para ella Eso es una buena relación Porque habla con ellos Por teléfono Todos los días Habla con la menor Y con el hijo Un par de veces Y para eso Ella no está mintiendo Porque ella siente Que eso es una buena relación El problema es ¿Cuál es su concepto De una buena relación? Ella cree Que no ha sido violenta Sin embargo Reconoce Que ejerció violencia Con sus hijas Pero ella dice Que era Castigos por las malas notas Entonces Nuevamente Ella no está mintiendo Ella está cambiando Y viéndolo Desde otro punto de vista La mayoría de la gente Concordará Que uno No puede tener Una relación muy cercana Con los hijos Por teléfono Por teléfono Más allá de eso ¿Tú pudiste Saber o conocer La impresión De alguno de los hijos? Sí Y hablé con los dos menores El tema acá Es que esta relación Que vimos acá Ha sido toda la vida Una mamá violenta Impulsiva Que cambia la realidad La va a estar diversando Acorde a lo que A lo que ella ve Pero un papá Que también se sobrepasa Con esto También responde A esto Y también De alguna u otra manera Trata de llevar A los hijos Para su lado Y por lo tanto Les muestra más De lo que debería mostrar ¿Qué ha pasado Con estos tres hijos? Aprendieron a arreglárselas Solos Ellos se mantienen Carmen Gloria Y es impresionante Ellos miran esto Y para ellos casi Como que vieron una película Se mantienen Total y completamente Al margen De lo que pasa entre ellos Y han aprendido A protegerse entre ellos Acá el chico Yo sé que la mayor Hace de mamá de todos Pude ver Al chico de 20 Cuidando y protegiendo A su hermana menor Y lo único Que a ellos Les importa Es estar juntos Los tres hermanos Y cuidarse entre ellos Y eso solo me muestra Que esta dinámica Que vimos acá La han visto Por demasiado tiempo Y llegó al punto En donde solamente Se encargan de cuidarse Acá hay un papá Que sí ha tratado A hacer la pega Y yo sé Y confío En que ha tratado Y que ha tratado De mantener La mayor estabilidad Y que es el que no ha ejercido Violencia con los hijos Y se hace responsable De la gestión De los hijos Y se hace responsable Y está Y ha hecho todo el intento Pero también se sobrepasa También se sobrepasa Al punto Que les muestra Más allá Que reclama Más allá Porque probablemente No tiene con quién Más reclamar Que se vuelve Está sobrepasado Entonces probablemente No se descarga Sino que se desahoga En su hijo Y le dice Pucha tu mamá acá Tu mamá allá Y es bastante común No bueno Pero común Dentro de cuando No tienes a nadie más Insisto yo no quiero juzgarlo Porque siento que es parte De la desesperación Cuando trabajas todo el día Tienes este nivel De problemas Y no sabes qué más hacer Tratas de generar Un núcleo con ellos Pero estos hijos Esto generó Una reacción adversa Y lo que ha hecho Es que ellos Se engloben en ellos tres Se protegen ellos tres Y sinceramente Siento que Toman como se decía Antiguamente Palco en la relación De tus papás Y la miran de afuera La tienen clarísima Por eso es que yo Le digo Que yo no los quiero separar Pero se acaba de decir Que no quiere Que tenga el cuidado Personal el caballero Porque mi hijo Apoya mucho a la niña Dice que se ha portado Mejor que su papá Porque su papá No le pregunta Cómo se siente Él sí Él la apoya Él la contiene Pero entonces El cuidado personal Debiera quedar el caballero Si no quiere separar A sus tres hijos Pero usted dice Que no le puedo preguntar A ellos Yo quiero preguntarle a ellas No No es una decisión De una niña Es una decisión Criteriosa De personas maduras Llama la atención Pamela La falta de Conexión Conexión afectiva Que tiene con los hijos Nos ve como una cosa Ahí No hay una percepción Real del nexo Mamá-hijos Por eso que para ella Insisto Hablar por teléfono Es tener una buena relación Que ellos estén bien Sin ella Con eso es suficiente O sea Llegarle la responsabilidad O pretender Entregarle la responsabilidad Más allá Del desconocimiento Que pueda haber Del derecho Que nadie tiene Por qué saberlo Pretender que una niña De trece años Que ella decida Con quién vive Y considerar Que eso es criterioso ¿Sabes lo que pasa Carmen Gloria? Que la señora Raquel Eso pasa en todos Los aspectos de su vida Ella no trabaja Porque no encontró Porque no No hay trabajo No busca soluciones A sus problemas Porque no hay soluciones A los problemas No hace el intento No se hace cargo Algo le hace sentido A lo que escucha No Porque a mí me ha costado Mucho salir adelante Siempre me la ha arreglado sola ¿Se está cambiando ¿Puedo decir algo? No está trabajando Que la niña mayor Ella ya está trabajando Y ella no No se fue de la casa Buscó trabajo cerca Le dieron trabajo Le abrió en las puertas Quizás por la razón Que explicaba Pamela Que es un poco maternal Ella no quiere dejar Tampoco a sus hermanos Los quiere apoyarlos Hasta que salgamos adelante Incluso ella dice Que a ella no le importa Ni la vida de ella Nada Solamente Apoyar a sus hermanos Y apoyarme a mí Y que salgamos adelante Que no los hundamos Doña Raquel Usted ha pasado Ya varias veces Por tribunales Y todas las pasadas Tienen que ver Con violencia intrafamiliar Por actos Que usted ha cometido No le hace pensar Que quizás Tal vez A lo mejor Hay algo Que no está bien ¿Se equivoca el tribunal? Se equivoca Mi hermana En este último caso Porque fueron ellas Las que Querían la cuenta Rú Querían la libreta Querían todos Y me jaló Y se torció ella la mano Yo no ejercí violencia Se lo juro Por Dios de los cielos ¿Y su hija? ¿Y el caballero? ¿Todos se equivocan? ¿Por qué me estoy pegando Cuando estaba embarazada? Pero si él También hubo violencia Entre familias Cuando yo estaba embarazada Me pegó Cuando estaba embarazada El niño me pegó Entonces Le pegué Como bajaste a tu hermana Así te pegué No Si no ha que ver Una cosa con la otra ¿Hasta cuándo? Así que No, pero mire Mire, mire A mí es ¿Qué una ironía eso? Lo uno que yo quiero Es la separación De lo que usted dijo ¿Hay ahí una ironía Lo que está diciendo? ¿O efectivamente Usted golpeó a la señora? Me ve cara Cuando ella ataca el tiro Lo que yo le dije un día ¿Golpeó o no golpeó a la señora? No, yo le dije un día Hasta aquí nomás Le dije yo Te perdí en... Porque yo tenía mucho miedo Porque siempre me amenazaba Con los hermanos Te voy a echar los hermanos Y de ahí voy a ver lo bueno Y yo le dije hasta aquí nomás Te perdí en miedo Y no te tengo miedo Ni asco Le dije yo Acércate para acá Y de ahí ya se empezó Y ahí se sale Y dice que son mentiras De la violencia transfamiliar Y aquí tengo la de la hija ¿Qué pasa con la hija? No sé Sí sabe señora Es problema que ella no cumplió Usted misma la esbozó hace un rato Pero contándolo obviamente Desde su propia visión Pero sí Tiene una denuncia Por violencia transfamiliar De su hija Hacia usted Sí la conoce ¿Por qué no se hace Un tratamiento psicológico Que va a andar por la vida Peleando con las personas Y con sus propios hijos? Sí Es que Pamela hizo un análisis Hace un ratito Y usted La miraba muy enojada Y yo le pregunté Si algo le hacía sentido Y le dijo que no Porque usted era Fruto de su esfuerzo De sus cosas Pero Después Seguimos conversando Y usted confirma Todo el análisis de Pamela Cuatro o cinco denuncias Por violencia transfamiliar Ninguna es responsabilidad suya Según usted Es gente que le quiere Hacer daño Su hija Su hermana Su marido Todo el mundo La quiere perjudicar Los tribunales se equivocan No una vez Tres, cuatro veces Cuando el caballero La rebate Hace una pataleta Como un niñito ahí Amurrada así Pataleando Y es una mujer adulta De cincuenta y tres años No, definitivamente Hay un descontrol Definitivamente Hay una actitud Que no se condice Con los años Que usted tiene de vida No tiene Tanta No está tan equivocado El caballero Cuando dice Ella debiera tener Una terapia Para cambiar Sería increíble Pero tendría que ser Tendría que haber Alguien que la apoyara Y la acompañara Y tal vez acá Los hermanos Podrían ser un buen apoyo Porque tener la rigurosidad Para hacer un tratamiento Con lo largo Que probablemente va a ser Con lo intenso Emocionalmente Que puede ser Para revocar Y para generar Un reaprendizaje En estos modelos De violencia Tan inculcados Que ella tiene Que incluso Le cuesta verla Va a tener Que necesitar a alguien Que la apoye Que la acompañe Y que la mantenga De manera estable De lo contrario Va a pasar Lo que probablemente Ha pasado cada vez Que en tribunales Le han pedido Que lo haga Que es que no los termina ¿Usted se da cuenta Don Humberto Que es importante Que su hermana Termine estos tratamientos Que los tribunales Le han indicado Varias veces? ¿Usted cree Que sea necesario Que ella haga Por ejemplo La terapia de control Del impulso? No sé La otra vez Estaba haciendo Es que nosotros Como vivimos lejos No sabemos mucho De ello ¿Pero qué cree usted? ¿Usted cree que su hermana Necesita una terapia así? ¿Que sería bueno Que le hiciera? Que aprendiera A enojarse De una forma distinta Y no tan arrebatada Por ejemplo? Pero es que a eso Porque no sé Sus relaciones Con ellos Porque yo no vivo Con ellos Ni cerca tampoco Entonces yo no sé ¿Usted no tiene idea de nada? No Yo voy a acompañarla Pero no sé Las relaciones de ellos Sí, está acá en Gloria También nos mandaron En un año A terapia A los tres Con la niña ¿Y tampoco fue eso? Sí, fui yo Con la niña Entonces ¿De qué estamos hablando? Las dos propiedades Que ustedes tienen Están en el mismo En el mismo lugar Sí En el mismo lugar ¿En una vive usted Con sus hijos? Sí ¿Y la otra Es la que está arrendada? Sí En esa que yo vivo No es 100% de nosotros Son derechos Que hay comprado Hay una rama Que no se la ha comprado nunca Perfecto Sí Tal cual Tal cual como usted dice Nosotros pudimos revisar Los documentos Que usted trajo Y efectivamente Se trata de una adquisición De derechos Sí Junto a otras personas No es dueño De la propiedad completa No La propiedad que está arrendada Es completa Es completa Y esa es de la sociedad conyugal Sí Y el contrato de arriendo Lo habría firmado usted Sí Si usted no ha tenido tiempo Ha tenido dificultades No puede viajar Etcétera, etcétera Para iniciar las acciones judiciales ¿No sería pertinente Que le cediera al caballero La posibilidad De poder poner término A ese contrato de arriendo Y que iniciara las acciones judiciales Que correspondan Para desalojar la propiedad Recuperar la propiedad Y poder arrendarla Sí O poder por lo menos Dejar de acrecentar La deuda que va teniendo Esa propiedad ¿Está dispuesta a ello? ¿Está de acuerdo con ello? Estoy de acuerdo Ya ¿Estaría dispuesta O le parece a usted conveniente Solo por su propio bien Sin ser necesario Para seguir con la tramitación Realizar alguna terapia De las que le indica Pamela Para mejorar La forma en que maneja su carácter Y no seguir teniendo denuncias En los tribunales Por ejemplo La verdad es que no tengo tiempo ¿No tiene tiempo? No ¿Cree que eso sería bueno O sería beneficioso Para que a lo mejor Lograra tener una relación Con alguno de sus hijos? ¿O tampoco tiene tiempo? Pero es que donde yo vivo Es tan lejos Paredones para venir a terapia Me imagino Súper complejo Súper complejo Ya Pasemos al último punto Pamela Que me parece Que importante que estés tú Quiere dejar Y retomo esto Por tercera vez ya Que la niña Que una niña de 13 años Dirima Si quiere vivir Con el padre o la madre Ya sabemos Que eso es imposible Ya le expliqué Que los tribunales Se garantizan Que los niños Pueden ser escuchados Oídos Pero no son ellos Los que decían Y no decían Porque el nivel de presión Que implicaría Para un menor de edad Y el trauma Que implicaría Para un menor de edad Es tremendo Entonces no sería beneficioso Ahora En términos legales Si el caballero Solicita el cuidado personal Ante su hija De 13 años A un tribunal Con los antecedentes Que la hija lleva Ya más de un año Viviendo solo con el padre Que la madre No paga persión de alimento Que no la ha visto Durante este plazo Y que además Es el padre El encargado De la educación Y salud de la niña Según los documentos Que puede apuntar A la causa judicial Como apuntó A este procedimiento El tribunal No va a pensar Ni un segundo En confirmar Que el cuidado personal Lo tiene el caballero Para evitarse ese trámite Pensando En el bienestar De la niña Que Pamela Se lo puede explicar Dado que Uno beneficia O propicia La estabilidad De los niños El mundo Es muy grande Para un niño Siempre digo yo Por lo tanto Lo que tenemos que hacer Es construirle Un mundo protegido Para ellos Y se lo vamos Agrandando A medida que crece Por eso se busca Que tengan La mayor estabilidad En su crecimiento Esta niña Esta niña Ya ha pasado Por ver violencia Por papás Sobrepasados Por separaciones Por esta cofradía Que generó Con los hermanos Para protegerse Entre ellos Necesita Estar En el ambiente Estable Que hoy en día La está haciendo Sentir protegida Porque el papá La llevó a terapia Porque hicieron la pega Y porque los hermanos Se encargaron De contenerla Ese ambiente Es donde el papá Eso es todo Lo que ella conoce Ese es su mundo Y es donde ella Se ha empezado A reconstruir ahora Acá hay hijos Y yo no puedo dejar Pasar a esta hija mayor Acá hay una hija mayor Carmen Gloria Que hizo esta denuncia Específicamente Cuando vio a su madre Agredir a su hermana menor Y lo hizo Porque dijo Yo viví esto Toda la vida No voy a permitir Que se repita Con mi hermano Esta niña Con 13 años Sabe perfectamente Lo que hizo su hermana Y por qué lo hizo Y me dice Que hasta el día de hoy Se lo agradece Esta niña Ha construido Una burbuja Con una hermana Que la está protegiendo Con un hermano Que la está protegiendo Y no podemos No podemos Sacarla De este inicio De esa nación Que está teniendo ¿Usted quería una respuesta De su hija? Ahí la tiene Muchas gracias Pabela El hijo del medio También A mí me llamaron Del colegio Cuando acabó Una paleta Con él Dándole en el postre Vamos a hablar De los acuerdos Que el caballero Quería obtener Divorcio Divorcio Sí 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 Al arriendo Sí Que se haga cargo Sí Cuidado personal Ya le expliqué Se lo explicó también Pamela Que no puede tomar La decisión La niña Y la niña También Le ha mandado A través de Pamela Cuál es su decisión Se mantiene En el padre Sí Y quedaría Pensión De alimentos Y como yo sé Presumo Que va a ser El punto De conflicto El último punto De conflicto Les quiero explicar algo Ustedes tienen Derechos En una propiedad ¿Recuerda cuánto es El porcentaje De derechos Que tiene caballero? Como el 98% Parece Estoy bien seguro Ya Casi el 100% Sí Y tienen además Una propiedad Sí Que arrienda ¿Cuál es el arriendo De la propiedad? O debería haber sido El arriendo Según el contrato Dice 100 mil pesos Si ustedes Arrendaran La propiedad Donde usted vive ¿Cuánto tendría que pagar Por ese arriendo? ¿Yo? La otra Esa propiedad Donde está La de 100 A como estaba la casa Antes Vale más ¿Y sabe usted Podría pagar Por la propiedad Donde vive 200 mil pesos En arriendo? Una cosa sí ¿Para de acuerdo? 200 Dice él No Mucho más Locales comerciales Estacionamiento 400 mil pesos No tiene estacionamiento Sí tiene No Porque la terraza ¿Y a dónde deja Al lado Donde el vecino? Ahora ¿Por qué quiere? 300 mil pesos 400 mil pesos No Hablaron de un negocio También Ya pues ahí está El negocio Mire yo le voy a explicar Ahí está el negocio Hablaron de un negocio Y ese negocio Se arrienda Lo trabaja En la misma casa No quiero saber Donde está Quiero saber Ese negocio Funciona Sí funciona Ya Ese negocio También es de ambos Sí Entonces acá También tenemos Que poner el negocio Ya ¿Cuánto le da Utilidad a ese negocio Caballero? Más o menos De utilidad Es relativo Porque hay Por ejemplo En la pandemia Yo tuve cerrado Ocho meses Vendí así ¿Recuerda usted cuánto se vendía En ese negocio? Pero él maneja la plata Yo no sé cuánto hay No sé nada Es más Sacó 10 millones de pesos De la cuenta matrimonial Y se los colocó A mi hija grande ¿Cuál es la cuenta matrimonial? De la Dentro del matrimonio Puede estar dentro del matrimonio No existen cuentas matrimoniales No Cuando yo le pasé todo Yo no manejo nada de dinero Él maneja todo Ya Y por eso tiene la de ganar Con mis hijos también Ya ¿Por qué quería hacer esto? Que ha sido imposible Vamos a poner acá 300 que había sido el caballero Porque la mitad De cualquiera de estas cosas Es para cada uno Porque usted está casado En sociedad conyugal Por lo tanto De los 300 de acá El caballero 150 Son de él Sí De los 100 de acá 50 Son de él Y de los de acá Que no sabemos cuánto es La mitad de lo que sea También es de él Es que está junto Con la de Aquí voy Aquí voy Sí da lo mismo caballero Aquí voy ¿Cuál es el punto? Que De la mitad De la casa Cuando usted vive En esa casa Ella está beneficiándolo a usted Con el derecho de habitación En esa casa Con el 50% Entonces podríamos decir Que esto es un tipo De pensión de alimentos Que es el 50% De los derechos Que ella tiene en esa casa Como pensión de alimentos Para que vive usted Con sus hijos Después De la propiedad Del arriendo De la propiedad arrendada Que lo percibía ella Lo justo sería Que aquí Si ella no recibe Nada De este negocio Este arriendo Lo percibiera ella Porque es socia De la sociedad conyugal Y dejar el 50% Del derecho de habitación Que tiene de la casa Que ocupan ustedes dos Como pensión de alimentos Porque la pensión de alimentos Puede consistir En una suma de dinero Que ese depósito Se paga mensualmente Pero también puede Consistir En ciertos beneficios Como pagos directos Pagar el colegio Pagar la universidad O Ceder derechos El derecho de uso El derecho de uso De habitación En este caso Si usted permite Que sus hijos Vivan sin problema En la casa Que es de los dos Por un cierto Tiempo Como por ejemplo Hasta que su hija Sea mayor de edad O termine sus estudios La hija menor Se podría considerar Como una pensión De alimentos Y La propiedad Que arriendan Percibiría Ella el arriendo ¿Sí? Del negocio Creo que van a seguir Peleando eternamente Ahí prefiero no meterme ¿Les parece? ¿Sí? Le explico Doña Raquel Para firmar Un acuerdo De divorcio La ley Obliga A tratar Ciertas materias Sobre todo Cuando hay O esencialmente Cuando hay Hijos menores de edad Aquí hay Una hija menor de edad De 13 años ¿Qué materias Hay que tratar Obligadamente Según la ley En un acuerdo De divorcio? El fecha de término De la relación en común Lo sabemos 26 de febrero Del 2021 Hay incluso Una Resolución De un tribunal 2022 O 2022 Segundo Si hay hijos menores Dice Hay que ver ¿Quién Ejerce el cuidado Personal de los hijos menores? Acabamos de acordar Que lo ejerce Don Héctor Segundo Pensión de alimento De aquel de los padres Que no vive con ese hijo ¿Quién es la que no vive Con el hijo? Doña Raquel ¿Cuál es la pensión de alimento Que entregaría? El derecho de uso Y habitación De la propiedad De la sociedad conyugal ¿Por cuánto tiempo? Hasta que la hija Termine sus estudios ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se van a meter Las propiedades No vamos a tocar Sus hijos Viven ahí Ya Y su hija Está estudiando La tercera casa O la segunda casa La segunda Que es la propiedad Que tienen en arriendo El caballero se va a hacer cargo De sacar a los arrendatarios Y después Si quieren vender esa propiedad Están en su libre albedrío Autonomía a la voluntad Si resulta que no quieren vender La propiedad Y o uno está de acuerdo En venderla O el otro no Pueden iniciar El juicio de disolución De la sociedad conyugal Entonces lo que hacemos Es un juicio de divorcio Donde terminamos el matrimonio Fijamos la situación De los hijos Pero no tocamos La disolución De la sociedad conyugal ¿Por qué? Para proteger a los hijos Hasta que los hijos Hayan terminado Su hija menor Haya terminado de estudiar ¿Está de acuerdo O no está de acuerdo? Sí, sí ¿Está de acuerdo usted señora O no está de acuerdo? Porque los niños Tienen que quedar Con debajo de un techo Pero usted si te cambia en gloria Ya supongamos Esa casa Es arrendada En 150 de ellas Son dos pensiones Están y están estudiando Caballero El 50% del negocio También es de ella Ah, sí El 50% de la casa Donde vive Usted también es de ella Sí Sí No puede quedarse Con el 100% de la casa Viviendo ahí No, no, no Más el 100% del negocio No Más la mitad del arriendo De la casa que arrenda Ah, no, no, no La casa que arrenda no Entonces ¿Quiere esto gratis? No Sí, está bien Ya Esas serían las condiciones ¿Ambos están de acuerdo? Sí, sí, sí Vamos a redactar un acuerdo De divorcio Que no pone fin A la sociedad conyugal Solo pone fin Al matrimonio No se establece Que el cuidado personal De la hija menor de edad La mantiene El padre Donde la señora Entrega como pensión de alimento Por concepto de pensión de alimento El derecho de uso Y habitación de la propiedad Hasta que la hija termine sus estudios Y Verán Más tarde Qué hacer Con la sociedad conyugal Y con esto Cerramos Natalia Ruega a la madre De su nieto Que le permita Tener una relación con él Pero no es solo ella Quien se lo impide Muy buenas tardes Se abre la sesión Doña Natalia Doña Renata Doña Tatiana Bienvenidas todas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su caso? Señora Carmen Gloria Yo vengo a exigir A esta señora Que me deje ver A mi nieto Porque del De enero Del año Antepasado Del 2021 Que nosotros No lo podemos ver No tenemos idea En qué condiciones Está Cómo está Que él lo cuida Cuando él no está En el jardín No sabemos nada De él ¿Qué edad tiene su nieto? Cuando lo dejé de ver Tenía tres años Y ahora en marzo Va a cumplir cinco años El 24 de marzo ¿No lo ha visto usted? ¿Ni su hijo? Nadie Nadie Tampoco No logra verlo Lo vamos a buscar Hemos hecho constancia Llegamos al domicilio Sale una tía Diciendo que ella jamás Los fines de semana Se encuentra en la casa Tengo grabación de eso Y no lo podemos ver ¿Ha dejado constancia Porque tiene una relación Directa y regular Fijada por un tribunal? Mi hijo Tiene muchas constancias Él tiene la tuición O sea Las visitas Las tenía en mi domicilio ¿Y cuál era ese régimen Que tenía de relación Con su hijo? Fin de semana por medio ¿Cómo era? Sí, cada 15 días ¿Con pernoctación? Sí Ya ¿Qué está pasando señora? Mire, yo Quiero que me mires A los ojos Y me digas ¿Tú crees Que con todo el amor Que yo le tengo A mis nietos ¿Tú crees Que yo le puedo Tocar un pelo Alguna vez? ¿Qué está haciendo? Me siento mal Estoy defendiendo Lo que mi hijo Siente El papá Estuvo trabajando Hoy día Y me dijo Si lo podían llamar Don Carlos Buenas tardes Usted se ha aludido El padre de este niño ¿Qué pasó? Escuchó toda la audiencia Cuando le dije Que hablar acortó Mándale cariño ¿Cuál era ese régimen Que tenía de relación Con su hijo? Fin de semana por medio ¿Cómo era? Sí, cada 15 días ¿Con pernoctación? Sí Ya ¿Qué está pasando señora? Mire, yo Quiero que me mires A los ojos Noelia Estoy mirando Y me digas ¿Tú crees Que con todo el amor Que yo le tengo A mis nietos ¿Tú crees Que yo le puedo Tocar un pelo Alguna vez? Es lo que dice El niño Señora Es lo que dice El niño Sí ¿En qué condiciones Te lo dijo? Pero si usted sabe El niño Habló con usted Le dijo Que no quería verla Porque usted le pegó Porque botó Cosas de la mesa Y justo en ese Preciso momento Por suerte Estaba el papá Porque nunca está En las visitas El papá Porque las visitas Son del papá Ya Está bien No de usted Mira, escúchame Incluso el papá Le pegó en las manos Y le dijo Que era un niño malo En forma de tratar al niño Mentirosa de primera categoría Mira Escúchame Escúchame Mírame a los ojos Y escúchame La estoy mirando señora Mira Tú cuando nosotros Nos conocimos ¿En qué condiciones Yo te conocí? ¿Se acuerda Que usted El primer día De visita De mi hijo Me llamó llorando Porque el papá Lo llevó a otra casa Que no sabía Con quién iba a estar Me pasó a llevar Como quisieron Yo no sabía Dónde estaba mi hijo Incluso usted me dijo Que el abogado Le había dicho Que era su visita Y que podía Siquiera llevarlo A la china El fin de semana Eres una vil mentirosa Bueno Eres una vil mentirosa Porque sabés Tú sabías Dónde estaba ¿Sabes por qué Me quitaste a mi nieto? Porque usted me dijo Que se lo llevó A la casa Yo no sé A dónde vive Escúchame Mírame a los ojos Le estoy diciendo No sé a dónde vive Porque Cálmate Aquí venimos A hablar de mi nieto Venimos a hablar De mi nieto Ahí eran las visitas Te calmas Y escúchame No ¿Te acuerdas? Le estoy contestando Señora A usted me hizo una pregunta Y le estoy contestando Ya Ya Está bien Son mentiras Las que me estás contestando Bueno Ya Lo que yo te digo ¿Sabes por qué fue Todo esto que tú Maquinaste Para que el niño No viniera diciendo Que yo le había pegado Y tú no te rías No te metas Porque tú no estabas presente Yo me río cuando quiero Mira Tú Cuando te dije Que el niño había contestado Que mi marido Le toca la cabecita Y te tenía uno Un chichón en la cabeza Y Pepita lo toma Y dice ¿Qué le pasó? Y me dice La hermana ¿Qué hermana? Yanni ¿Qué le hizo? Así Te lo dije La Yanni La Yanni En la que más lo quiere Lo cuida Es su madrina Es su segunda mamá ¿Cómo se le ocurre? El mismo niño Está diciendo No quiero ir donde mi abuela ¿Cómo te ponía tres años? Tres años ¿Cómo un niño Con esas palabras Ni siquiera hablaba? Tenía tres años Usted dijo que fue El 2 de enero del 2020 Yo me meto Porque quiero Porque es mi hermano Y yo estoy todos los días con él Yo vivo con él Yo vivo con él ¿Se acuerda que ella lo fue? ¿De la calle? La última vez La última vez no entró ella Yo vengo de acá La última vez Que estuvo en la casa Ella lo entró ¿Y por qué lo entró? Porque el niño Porque lo había manipulado Le metiste tantas cosas en la cabeza Porque me abusaste Que yo había entrado una niña Supuestamente Que yo le había puesto bandeja De oro Porque era la supuesta polola De mi hijo No ella le dijo eso al niño Tú me lo dijiste a mí Y ahí me empezaste a quitar Señora Oiga señora El niño ha hablado con ya Tres psicólogos Bueno Aquí vamos a ver Este es la verdad Si Dios dispone Que soy yo la que lo castigui Aquí está la verdad Yo por eso vine donde ella No quiere nada con usted Usted lo maltrató Si fuera mentira El niño no estaría diciendo repetitivamente Con cada detalle que lo dice Con tres años Y a todos los Cuatro Ahora tiene cuatro En ese entonces usted decía que tenía dos Y tenía tres Te recuerdo Y esto fue el año pasado Cuando le llamé la última vez Fue el dos Y yo te decía ¿Por qué tu hija le está diciendo? Señora ¿Dónde te pegó tu abuela? ¿Dónde te pegó tu abuela? En tres oportunidades El niño se lo dijo Y te dije cálmate Te dije Señora Oh Y se quedaron calladas Por lo menos escucharon el martillo Porque entre ustedes Vi que no se escuchaban ¿Dónde está el papá? El papá estuvo trabajando hoy día Y me dijo que si lo podían llamar por teléfono ¿Para qué? Porque él es el que hizo la demanda Y no pudo venir Y yo vine solamente porque a mí me acusan Que yo le pegué a mi nieto Y eso es falso Ella sabe que está mintiendo Entonces vamos a dirimir aquí Si es verídico o no Bueno Los hechos que relata la señora ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque el tribunal ya tomó conocimiento De esos hechos Y ya es parte de una investigación Del tribunal Ministerio Público Tribunal de Familia Derivó al Ministerio Público Así que serán ellos los que determinen Si efectivamente Ocurrió un maltrato Que constituye delito En favor de un menor de edad O no Por otro lado Y en otro aspecto Su hijo tiene una deuda Por pensión de alimento ¿De cuánto sería eso? 413.760 pesos Mire Mi hijo estuvo sin trabajo Un año Y él igual le depositaba Estuvo dos meses Creo que no le depositó algo Ayer le depositó 70 ¿Cuánto es la pensión de alimento? Estaba en 80.000 pesos Y ahora Van 98.400 Y yo tengo acá el desglose De lo que ha depositado En los últimos meses Y ningún mes Ha depositado los 98 Ha depositado 20, 10, 40, 30, 20, 25 Sí, así como tenía No está cumpliendo con la pensión de alimento No depositar el total Es no cumplir Si alguien que está obligado al pago de alimentos Tiene alguna dificultad Alguna variación Tiene que hacérselo presente al tribunal Y solicitarle al tribunal Una revisión y nuevo ajuste de pensión Ya sea rebajando o subiendo Pero el tribunal lo tiene que autorizar Si no, genera deuda Y él está generando una deuda Hoy día depositó 170.000 pesos Es que mágicamente No, aparece acá En la mañana 70 Y ahora en la tarde 100 Mágicamente Mágicamente Se acordó que su hijo tiene que comer Es que el programa tiene ese efecto mágico Les recuerda a los papás que los niños comen Es un chiste Les recuerda que no tienen que vestir Que tienen que estudiar Trabajando Que se lavan los dientes Si hablan de a uno Se entiende Mire, le puedo acotar algo Desde que yo conozco a la señora acá Era Tiene 13, 14 años mayor que mi hijo Ella llegó a la casa Mintiendo Diciendo que estaba separada Mi hijo se metía a la casa Y su marido había salido hace poco ¿Qué edad tiene su hijo? Ahora tiene 28 años Pero cuando ella llegó a mi casa Era menor de edad todavía ¿Qué edad tenía? ¿17? No, no tenía 17 Tenía 19 años Eso no es menor de edad Ya es mayor de edad Pero la cosa que ¿Cuánto duró esa relación? ¿7 años? ¿7 años? ¿Su hijo, señora, hace 7 años atrás? No, no ¿Cuántas veces inventó que estaba embarazada? No lo castre, señora No lo castre, no lo alule Converse con su hijo Y dígale que tenga mejor cuidado Que tenga más cuidado con las parejas Dele educaciones de vida Consejos de vida Pero Ya la historia está Existe Su hijo se vinculó voluntariamente con la señora Tiene un hijo en común Y eso no hay como borrarlo Hace un rato usted se refirió A que No la habían respetado Porque el fin de semana Que le tocaba al padre con el niño El padre habría ido a un domicilio distinto para el niño Sí Está tremendamente errado Porque efectivamente Tiene derecho el padre Sí, sí A salir, a ir a la plaza Al cine Al mall Donde se le ocurra A la casa de un amigo Para el niño Mientras no lo ponga En una situación de riesgo Él no tiene por qué informarle Ni pedirle permiso Pero no durmió De las cosas que hace con el niño Durante ese fin de semana No durmió donde Quedamos de acuerdo Puede dormir donde quiera Ya, pero tampoco me informó El niño no conocía a esas personas Yo no lo conozco Son cosas que no le corresponden No le competen a usted controlar Así como él tampoco tiene ningún derecho A controlar si las personas que entran a su casa Qué calificación tienen O dónde duermen O dónde vienen Tampoco lo puede hacer La ley se supone Que ambos padres Son lo suficientemente adultos y maduros Y responsables Para hacerse cargo Del cuidado de sus hijos Lo que sí está En una tremenda disyuntiva Es si ocurrió O no ocurrió Este hecho de violencia Que la señora Relató acá Y que usted niega Le vamos a pedir A nuestra psicóloga Marisol Sagredo Que se sume En esta parte De la audiencia Raro que la mamá De un hijo de 28 años Quiera retroceder La historia Hace 5 años atrás O más Para determinar Si el hijo eligió bien O no a su pareja O que el hijo venga O no venga Me parece que a esa edad Ya uno debiera Entendérselas solos ¿No? Sí Y yo creo que ese es El problema básico Que tenemos acá Tenemos un hijo Que no se hace cargo De su rol de adulto Ni siquiera Quiero decir Como papá Como adulto Porque no se comunica Con su hijo Desde mayo del año pasado Entonces eso En primera instancia Muestra que él Está en otra fase Y que no pone Como prioridad A su hijo Pero por otro lado La abuela Llama constantemente Llama a la OPD Incluso tú misma Me dijiste Natalia Que la OPD Te dijeron Por favor No llame más No se comunique más Porque no podemos Darle más información O sea Es una abuela Muy presente Pero que está Utilizando todos los recursos Que deberíamos ver En el papá Y el papá Brilla por su ausencia Acá no está Uno le pregunta También al niño Yo tuve la posibilidad De hablar con él Y uno ve Inmediatamente Que no existe Alineación parental Que hoy en día Tenemos que acostumbrarnos A decirle de otra forma Interferencia parental Pero acá no se ve Que la mamá O la hermana Estén intentando Poner una imagen Diferente del papá Lo que nosotros vemos Es que Él Ha perdido el contacto Con el papá Y la verdad es que No se quiere comunicar Ni con el papá Ni con la abuela Ahora En los antecedentes Que traen acá El padre Intentó Algunas acciones En tribunales Para ver al niño Intentó Que se le compensaran Los días Que dice Que son 41 días A esas alturas Que no podía ver al niño Y es ahí donde La señora Expone esta supuesta Agresión que habría Sufrido el niño Entonces aparentemente Si tiene tiempo Para ir al tribunal Pero no demuestra La misma O no se condice Esa actitud Con la preocupación Real hacia el niño Yo tiendo a pensar Yo tiendo a pensar Que muchas de esas acciones Él las lleva a cabo Porque la mamá Lo motiva a hacerlo De hecho La última constancia Que tienen Ni siquiera la hizo él La hizo la mamá Y ahí es cuando Uno se cuestiona Cuántas de estas actitudes Son realmente Por una necesidad De tener contacto Con el niño Cuando yo tengo Clarísimo Clarísimo Que Natalia Quiere tener contacto Natalia Porque tengo evidencias Pero del parte del padre No Ahora doña Natalia No sería criticable Y usted también Tiene derecho A tener relación Con el niño Pero sería bastante Más eficiente Y más tranquilizador Para la madre Transparentar la realidad A lo mejor Su hijo No está muy interesado Y usted sí Y es lícito Que usted quiera Exigir o reclamar Esa relación Con su hijo Pero También es Tremendamente Atendible Que la madre Esté preocupada Por un supuesto relato Que hizo el niño Pero Carmen Mire Escúcheme Por favor Escúcheme En ninguna parte No han escuchado a nosotros Por eso yo quise Le dije a él Ven acá Porque en ninguna parte No han escuchado Yo jamás le he tocado Un pelo ni a mis hijos Menos a mi nieto Por eso yo vine Por mi nieto Ahora Escúcheme usted Ni yo Ni los tribunales Ni las personas involucradas O a que han estado Involucradas O relacionadas con el tema La conocemos a usted Usted Es su versión Vale lo mismo Que la versión de la señora O que la versión del niño Si existe La más mínima duda De que un menor de edad Ha sido agredido Corresponde Investigar Y corresponde Suspender La relación Hasta que no haya certeza De que el niño No está en riesgo Eso no es nada personal Ni contra usted Ni contra su hijo Y su palabra Lamentablemente Ni la palabra de nadie Es suficiente Para un tribunal De la república Menos aún Cuando lo que uno Intenta resguardar O proteger Es tan valioso Como la integridad De un niño Si lo sé Así que Aunque me rejubre Por todos los santos Que usted quiera Y me diga Que su palabra Va a seguir Estando ante la desjuicio Hasta que esto No sea examinado A profundidad Como corresponde Si está bien Carmen Gloria Eso En eso mismo Quería decirte Que vi un documento Porque lo que sí está claro Es que el niño Ha ido A la OPD Y al Cefam Y ha cumplido Con todo lo que Se debe cumplir Vi un documento En el que Llegan a un acuerdo Desde la OPD Para conversar Con el Cefam Que se necesita Que sigan Tratamiento psicológico Que eso es lo que Se solicita Que también se solicita Que se investigue Un poco más Se tome contacto Con el papá Para que sea parte De todo este proceso Y también Que se evalúen Las medidas de protección Contra el niño Eso ya dice Que no es solo Parte de la mamá Es parte De un equipo Multidisciplinario Que está trabajando Por el bienestar De tu nieto Y eso es lo más A través de mentira Cariño a la fuerza No es cariño Acuérdese Que usted decía eso Señora ¿Usted cree Que un psicólogo Un psiquiatra O todos los facultativos Que intervienen en esto Se guían solas Y exclusivamente Por el relato De la señora? Sé que no Pero puede estar manipulado Un niño Tanto tiempo ¿Cuánto se demora Un psicólogo En determinar Si un niño Está hablando De manipulación O está hablando De hechos reales? Se tiene que hacer Un peritaje Y la verdad Es que uno Se da cuenta Bastante rápido Pero se utilizan Muchos test Para que se contrasten Y para que tengan Confiabilidad Y validez Y acá existen Dos instituciones Que ellos no ganan Ni pierden nada Con poder determinar Qué es lo que es Está pasando Y es mejor para él Tienes que tener Confianza Si te puedo Tener mucha confianza Pero yo nunca Lo he tocado Nunca le he tocado Un pelo A ninguno Y ella lo sabe Nunca Si ella me decía Que era la raca Porque lo trataba En este caso Carmen Gloria Es importante decir algo Y es que En el documento Que yo vi Se habla de Que podría existir Algo relacionado Con un trauma Los traumas No tienen que ver Con un hecho en sí Tienen que ver Con cómo yo interpreto Ciertas realidades Que pueden ser Confusas Para un niño Y por eso Es importante también Que se evalúe Y se vea Qué tanto le llegó Y qué tanto Le tocó Esta realidad Al niño Pero no puedes Pretender Que todo se haga En función A cómo tu estructura Y tu manera De ver el mundo Es porque la realidad No es como tú la ves Tú interpretas La realidad Y creo que Ese es uno De los conflictos Que tienes Con tu ex nuera Porque para ti Las cosas Deberían hacerse De una forma Y no de otra Incluso Tú misma me contaste Que cuando ella Estaba amamantando Tú creíste Que su manera De amamantar No era lo suficientemente buena Y la sacaste una foto A un gorila De la televisión Mientras la amamantaba Porque lo acaricia Y se lo mandaste Entonces lo que tú Le estabas diciendo Es El gorila Está amamantando Y está siendo mejor Mamá que tú Y todos esos mensajes Llegan a ella Y a tu nieto De esa forma Claro Y yo no lo creí malo Porque se lo dije a ella misma Y yo con ella Me llevaba súper bien Hasta cuando entró Esta niña a mi casa Que ella me dice Que yo la entré Y no fue así Pero señora Me da lo mismo Que niña Estoy defendiendo Lo que mi hijo siente No pase a llevar al niño Es su sentir Señora Entiéndalo Hay un ejemplo Un ejemplo que se me ocurre Que es bastante gráfico A veces Muchas veces En los hechos de violencia Incluso las madres Dicen No Nunca ha sido violento Con nuestro hijo Y el padre dice No Yo nunca lo he tocado Y efectivamente Y efectivamente no ha habido Golpes directos al niño Pero ha habido Queberazón de losa Lanzar cosas Golpear cosas Y en un niño pequeño Esos hechos Son tan violentos Como golpearlo Y pueden dejar Un trauma tan profundo Como un golpe Entonces Y yo estoy poniendo Como ejemplo No estoy diciendo Que este haya sido El escenario O esta haya sido La historia de ustedes Pero lo que se refiere Marisol O lo que está hablando Marisol Es exactamente eso A veces Agredir a un niño No necesariamente Es golpearlo físicamente Sino que de alguna forma O de algún acto Que el niño siente Que es agresivo O que él se siente agredido ¿Qué está haciendo? Yo me siento mal Estoy defendiendo Lo que mi hijo siente El papá estuvo trabajando Hoy día Me dijo Si lo podían llamar Don Carlos Buenas tardes Usted será aludido El padre de este niño ¿Qué pasó? Escuchó toda la audiencia Cuando le dije Que hablar acortó Mándele cariño Un gorila De la televisión Mientras la amamantaba Porque lo acaricia Y se lo mandaste Entonces Lo que tú Lo que tú le estabas diciendo Es El gorila Está amamantando Y está siendo mejor Mamá que tú Y todos esos mensajes Llegan a ella Y a tu nieto De esa forma Claro Y yo no lo creí malo Porque se lo dije A ella misma Y yo con ella Me llevaba súper bien Hasta cuando entró Esta niña a mi casa Que ella me dice Que yo la entré Y no fue así Estoy defendiendo lo mismo Estoy defendiendo Lo que mi hijo siente No pase a llevar al niño Es su sentir Señora Entiéndalo Hay un ejemplo Que se me ocurre Que es bastante gráfico A veces Muchas veces En los hechos de violencia Incluso las madres Dicen No Nunca ha sido violento Con nuestro hijo Y el padre dice No Yo nunca lo he tocado Y efectivamente No ha habido Golpes directos Al niño Pero ha habido Queberazón de losa Lanzar cosas Golpear cosas Y en un niño pequeño Esos Esos hechos Son tan violentos Como golpearlo Y pueden dejar Un trauma Tan profundo Como un golpe Entonces Y yo estoy poniendo Como ejemplo No estoy diciendo Que este haya sido El escenario O esta haya sido La historia de ustedes Pero lo que se refiere Marisol O lo que está hablando Marisol Es exactamente eso A veces Agredir a un niño No necesariamente Es golpearlo físicamente Sino que de alguna forma O de algún acto Que el niño siente Que es agresivo O que él se siente agredido Ahora Tú hablaste con el niño Hablé con el niño El niño ¿Te expresó De alguna manera Cuál es la relación Que él tiene O cuál es La emoción Que él tiene Respecto a su abuela? El niño tiene cuatro años Ese grado de profundidad No es posible Pero sí Me llamó mucho la atención Que él estaba Muy concentrado Muy tranquilo Y cuando le empecé A preguntar Por su familia Habló directamente De su familia materna Y del papá Y de la abuela No quería hablar Decía no quiero Y la verdad Es que lo dice De una forma En que uno Dicen Es muy difícil Que haya alineación parental Porque me hacía No, no quiero En el fondo Trató Trató de contactarse Pero no quiso contactarse Ni cuando habló Ni cuando habló De la abuela Ni cuando habló Del papá Lo intenté De varias formas Y la verdad Es que no quiso Y lo que yo veo También son muchos Mecanismos defensivos Para no pasarlo mal Para no estresarse Para no contactarse Con el dolor Utiliza La racionalización Habla otra cosa Me copiaba las palabras Porque de esa forma No se contacta Y al hablarlo también Con la educadora De párvulos Ella estaba Muy de acuerdo Y que es un muy buen niño Que está muy bien Para su edad Realmente se ve muy bien Pero no quiere contactarse Con la emoción Y eso sucede Porque no quieren desbordarse O sea Hay algo Relacionado Con la relación De la familia paterna Para no ponerle Nombre y apellido Que al niño Lo tiene complicado La forma De solucionar eso Doña Natalia No es obligando Al niño Y a la madre Que retome la relación Con el padre Y con la abuela Porque eso puede ser Aún más traumático Y peor La forma correcta Es dejar Que el niño Termine su tratamiento Iniciar después Usted y su hijo Una terapia de revinculación Si es que Estas personas Estos profesionales Que intervienen Lo consideran pertinente Y ir avanzando De a poco Esa es la forma Yo he hecho todo Paso a paso Como me lo han hecho Todo Y vi los documentos Marisol también Pudo tener acceso a ellos La madre está cumpliendo Con las recomendaciones Del tribunal Usted quiere que sea ahora Es imposible que sea ahora No, no lo estoy pidiendo Que sea ahora Porque yo sé Que el niño Tiene que empezar A conocernos de nuevo Todo eso Pero eso va a ser Cuando el niño Este preparado para ellos Y se me olvidó decirle Que le hablara de su hermanito Porque para él Su hermanito También decía Que era malo Él decía Que el hermano Le botaba los juguetes Y que no lo quería Por eso Y nosotros Si le hablamos Yo siempre le pregunto Siempre Hasta que me dijeron Que por favor Dejara de preguntarle Vamos de menos a más El niño Tiene que terminar Con el tratamiento Que ya fue ¿Qué está haciendo? Me siento mal Me tomo Huelo esta Por mi corazón Tengo arritmia Por eso Ella le pidió permiso Para tomar Aroma Este aceite Aromaterapia Ah ¿Está con aromaterapia? Sí Así se llama Por si acaso Teatro Tiene que tener El espacio Para que su nieto Salga del estado En el que está Él no lo está pasando bien Y la prioridad Es su nieto No usted Ni su hijo Es su nieto Es mi nieto Entonces usted va a tener Que tener la paciencia Consulte con su Persona que le recibe Aromaterapia A lo mejor Hay otros aromas Que le puedan servir Para aumentar la paciencia Y esperar A que su nieto Se recupere Y esté preparado Si es que Lo consideran así Los especialistas Para retomar la relación Con el padre Hoy día están interviniendo Todos los organismos Que son pertinentes Están no solamente Los tribunales Sino que también Está la OPD Y están los centros Que ustedes señalaran Bueno ojalá también El padre quisiera verlo Ojalá hubiera venido también Ojalá el padre Quisiera hacer Los tratamientos De revinculación Don Carlos Buenas tardes Usted será aludido El padre de este niño ¿Qué pasó? Escuchó toda la audiencia Cuando le dije que hablara Cortó Mándele cariño ¿Algo que haga? Saludos Marisol Natalia Tu hijo ya está grande Sí lo sé Y a ti A ti te va a ser bien Desarrollarte En tu propio mundo Y ayudar a que tu hijo Se desarrolle Si tu hijo Siempre va a depender De lo que tú hagas De que tú Le tapes los agujeros Del camino Que tú Te contactes Con su nieto Con su hijo Con tu nieto Por él Lo que va a hacer Es impedir la relación Con él Y que él no crezca Porque a los 28 años Le falta crecer Entonces mi motivación Es decirte Aprovecha Vive tu vida Pásalo bien Y deja que él se caiga Y se equivoque Pero en pro De ser una mejor persona Y un mejor papá Pero si mejor persona ¿Qué puede ser? Si te ayudó toda la vida Todo el mundo puede ser Mejor persona Él podría mejorar Muchas gracias De verdad Terminemos el teatro Señora Deje a su nieto Que haga el proceso Que ordenó el tribunal Yo lo voy a dejar Yo lo voy a dejar Yo me iba a ir a Australia Ahora con mi hijo Que vino Que no lo conoce Que le vaya bien Ya Deje que su nieto Se recupere Y dígale a su hijo Que se ponga al día Con la pensión de alimento Y con esto Nos acabamos Muchas gracias Gracias Yo sé que están mintiendo Yo sé que ellos mienten Que ella sabe Muy en su corazón Que yo Es mentira Que yo le he hecho algo Teatro Teatro Sí, definitivamente Actres De segunda Sí Me siento mal Aromaterapia Aromaterapia Yo voy a tener que Seguir esperando Hasta cuando decida Y que Dios diga Oye, cálmate Deja de mentir Para el papá De mi hijo Quiero decirle Que le vaya bien Que gane hasta platita Para que le pueda pagar Las cosas a su niño Que lo necesita Porque ya es bastante Que mis hijas grandes Estén supliendo Lo que usted Caballero Tiene que hacer No sea fresco Est baseline No sea fresco Sinc alguna Del sexo No sea fresco No sea fresco Lo que usted No sea fresco Esaval